Este año nos vamos a plantear revertir, ayudar para que el sector revierta una caída en su exportación. Este año nos vamos a plantear revertir, ayudar para que el sector revierta una caída en su exportación. Tecnología, innovación, belleza también obviamente y pues demás novedades y cosas interesantes para el rubro agrícola. Hemos estado allá, todo el equipo estuvo trabajando fuertemente y ahora les vamos a mostrar todo lo más destacado en cuanto a parcelas demostrativas. De eso se va a tratar fundamentalmente el programa de hoy y vamos a comenzar con la primera empresa que se llama Plus Agro. Ellos son representantes de la firma Stoller y estuvieron como les decía en el área de parcelas con demostraciones de cultivo de soya, maíz y también de sorbo. Nosotros como año tras año venimos acá presentándonos en la expo soya. Acá en nuestra parcela estamos con cultivo de soya, cultivo de maíz, cultivo de girasol y sorbo para que los agricultores puedan conocer nuestro paquete tecnológico que nosotros estamos mostrando para el agricultor para que así ellos puedan obtener un máximo rendimiento año tras año. Nuestro producto estrella que nosotros tenemos en el mercado es el Stimulein, que es un producto a base de tres hormonas de crecimiento que te ayuda a contradactar estrés en los cultivos. En el cultivo de maíz lo usamos en tratamiento de semillas, en soya lo estamos utilizando en etapas vegetativas para que nuestra soya tenga mayor profundidad de raíces, mejor ramificación y así tengamos máximo rendimiento. A continuación tenemos a la empresa AgriPAC, esta empresa con grandes aportes a la agricultura cruceña, con años ya de experiencia, presentó dos líneas interesantes de sorbo. Mostrando los híbridos de sorbo de alta productividad AgriPAC, el que ustedes tienen acá a mi espalda, tienen el híbrido Maximus, un híbrido que nos da en este caso el máximo potencial de rendimiento en lo que tiene que ver con los cultivos de sorbo granífero. Además de eso es un híbrido que está adaptado básicamente a toda la zona sorbiera de Santa Cruz, tiene una excelente ventana de siembra, lo cual eso ha dado seguridad en la cosecha de los clientes. También tuvimos oportunidad de mostrar otro híbrido que también es bastante nuevo, su nombre de este híbrido es Star Duo, es un híbrido que tiene un alto potencial cicloproductividad porque es un híbrido precoz, es decir que está la cosecha antes de los 115 días, que es un híbrido que posee la tecnología Agro, eso que quiere decir, eso en este caso nos permite hacer la aplicación de semar y nosotros poder tener un cultivo de sorbo limpio de maleza. El sorbo fox, un material precoz, un material muy productivo, material que se acomoda bastante bien a altas poblaciones, lo cual nos da muy buena respuesta en lo que es rendimiento, muy adecuado para suelos tipo A, tipo B en la campaña de invierno. Por otro lado, tenemos materiales nuevos con nuevas tecnologías, en el caso del sorbo perla, un material que está destinado para hacer ensilaje, por las características importantes que tiene este material, muy buena cantidad de materia verde, obtenemos de este material, el tema del grano es de alta calidad, para obtener un silo de alta calidad debe tener una buena cantidad de materia verde y también un grano con alto porcentaje de proteínas. Los invitamos amigos a que busquen su ejemplar de la revista impresa Eco Rural, revista agropecuaria con grandes noticias interesantes, en cuanto a innovación se refiere, innovaciones en drones, tecnología, nuevos materiales, las noticias que pues de alguna u otra manera afectan también a la producción y esta nota de tapa que habla sobre que los agrónomos han propuesto producir biotecnología propia, hecha en el país, se puede hacer, ellos dicen que sí y aquí está la nota donde explican cómo hacerlo y cuánto además costaría hacer todo esto, búsquenla, llévenla gratuitamente hasta el último rincón de este departamento donde se produce agropecuaria, les va a beneficiar grandemente, recuerden la revista Eco Rural, revista impresa agropecuaria. Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Parcelas demostrativas Área ferial Manejo de coberturas y suelos Paquetes tecnológicos Variedades de soya e híbridos de maíz, surdo y girasol La cita es este viernes 8 de marzo, desde las 8 de la mañana, en el Campo Experimental de Caico, en Okinawa 1 Mayores informes 7-73-031-26 Organiza CAICO Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Continuamos con Eco Rural, en este bloque les presentamos, bueno, todavía les estamos presentando lo más destacado que se pudo ver en el área de parcelas en esta Expozoya 2024 Y es el turno de multiplicadora del oriente, ellos presentaron dos nuevas variedades de soya provenientes del Brasil, pero también presentaron híbridos de sorgo y de girasol Hoy en la Expozoya 2024 estamos lanzando dos nuevas variedades de soya, aliada con la empresa IntelliCrop de Brasil Estas dos variedades tienen dos características fundamentales, una es la precocidad que tienen y la otra es la tolerancia a diferentes enfermedades, como por ejemplo la mancha anillada Nosotros también estamos exponiendo acá en Expozoya lo que es sorgo, el itinio y el guayaco Y también estamos exponiendo lo que es el girasol Helio 260 Tenemos diferentes alternativas para el agricultor, para poder sembrar con precocidad y productividad Se vieron muchas empresas en la Expozoya y de seguro algunas de ellas necesitan mejorar su presencia en las redes sociales o también en medios de comunicación Por eso, atentos amigos, ustedes que salieron en el programa, que participaron en la feria y quieren mejorar este aspecto para llegar mejor a sus potenciales clientes Pues hay una empresa que los puede ayudar y esta se llama Publicom Publicom son expertos en la elaboración de todo tipo de materiales para la emisión en medios tradicionales Es decir, spots, cuñas radiales, artes de publicidad para revistas y prensas y todo ello Pero también elaboración de materiales y el manejo de las redes sociales para sus posteos Todo tipo de material audiovisual, banners, etc, etc Todo eso se lo hace Publicom, así que los invitamos a que los busquen y que consulten además la forma en que pueden trabajar juntos No se van a arrepentir Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Parcelas Demostrativas Área Ferial Manejo de coberturas y suelos Paquetes tecnológicos Variedades de soya e híbridos de maíz, sordo y girasol La cita es este viernes 8 de marzo, desde las 8 de la mañana, en el Campo Experimental de CAICO, en Okinawa 1 Mayores informes, 773-031-26 Organiza CAICO Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Volvemos con el último bloque de Eco Rural No sin antes decirles que el siguiente programa seguirá, tendrá una continuidad a la cobertura que se realizó a la Expo Soya 2024 Nos faltan algunas empresas todavía Ahora nos vamos a salir un poquito de ese rubro y vamos a cambiar al Forestal Porque la Cámara Forestal de Bolivia tuvo la posesión de su nueva mesa directiva Está a cargo de Don Pedro Colanzi y la gestión correrá desde este año 2024 hasta el 2026 La Cámara Forestal de Bolivia realizó la posesión de su nuevo directorio para la gestión 2024-2026 A la cabeza del nuevo presidente Pedro Colanzi Quien destaca los importantes desafíos del sector, como la necesidad de aumentar las exportaciones Para generar mayores divisas al país Este año nos vamos a plantear revertir, ayudar para que el sector revierta una caída en sus exportaciones que ha tenido el 2023 Han caído más del 15% en sus exportaciones De nuevo de sobrepasar los 100 millones de dólares de exportaciones Hemos terminado en casi 86 millones Y las importaciones subiendo, han subido casi un 15% Entonces este año vamos a tratar de, en conjunto con la ABT De agilizar los trámites para que las exportaciones del país salgan en un momento que el país necesita de dólares El sector forestal es un sector que si se le dan las condiciones Reacciona muy rápido en la creación de fuentes de trabajo Entonces, como decía hace un momento En este momento damos casi 180 mil fuentes de trabajo de manera directa Y 90 mil fuentes de trabajo de manera directa Eso se puede incrementar muy rápidamente tomando las medidas adecuadas Amigos, tiempo de retirarnos de sus pantallas Como siempre la invitación es para que nos busquen en las redes sociales Para que formen parte de la comunidad de Eco Rural Esto participando a través del Facebook, del Instagram, del X que era el Twitter En todo eso tenemos presencia en todas esas redes Y ustedes también pueden participar con sus comentarios Con sugerencias, con críticas Compartiendo las notas Haciendo una comunidad, realmente una red social Que interactúe entre sus miembros Eso es lo que queremos con ustedes Y recuerden que tenemos también nuestro canal de YouTube Donde pueden encontrar este y todos los programas que hemos realizado Además de notas interesantes Todo eso también se puede compartir Denle su like Denle a la campanita para que les avise también Cuando estemos emitiendo Hay emisiones en directo Y también pueden ver este programa donde ustedes lo deseen ¿Ok? Con esa invitación les decimos gracias Como siempre por su sintonía Y nos reencontramos en la próxima semana En un siguiente programa de Eco Rural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!